Bueno, le vamos a preguntar ahora a Gabriela Andrietti si realmente hubo una caída récord de agua en esta madrugada, Gaby. Así es, hubo una caída récord en dos horas entre las 3 y las 6 de la mañana, 155 milímetros. No hay drenaje, no hay desagüe que aguante semejante caudal de agua en tan pocas horas, en un par de horas apenas. Pero además hemos superado el récord de precipitación promedio para el mes de abril, que es de 97 milímetros. Ya también hemos superado el récord del año 89, donde habían caído 142 milímetros en todo el mes de abril. Así que en un par de horas hemos superado el récord. La cantidad de agua total caída hasta estos momentos es de 185 milímetros. Y seguirán las lluvias aquí en la ciudad de Buenos Aires durante esta noche y también durante la mañana del día miércoles. Las precipitaciones en forma de lluvias y algunas tormentas que en estos momentos están ingresando por el oeste de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Así que continuarán las condiciones de tiempo inestables. Y recuerden que el mejoramiento definitivo recién lo tendremos que esperar a partir del día viernes.